Hay mucha expectativa en general en los inversores de toda la industria respecto del futuro de la Argentina. Yo hice referencia a la importancia que tienen estos pocos días que faltan para finalizar el año porque el impacto de todas estas reformas que se están haciendo claramente impactan en el escenario que se hace un inversor respecto de largo plazo, respecto de la Argentina. Estamos aprobando antes de fin de año una nueva ley de defensa de la competencia dándole un marco institucional muchísimo más claro a las empresas que se instalan en la Argentina respecto de qué pasa cuando hay una compañía que tiene alguna posición dominante del mercado, o hace abuso de esta posición dominante de mercado. Estamos teniendo una nueva ley de mercado de capitales que impacta fuertemente en la baja del costo del capital. Es muy posible que tengamos un acuerdo con la Unión Europea y sí, efectivamente yo creo que en el mes de enero la perspectiva de esta Argentina va a ser muy distinta. Lo fundamental es crear la mejor cadena de valor posible para la industria automotriz en Argentina, que es una industria tremendamente importante para Argentina y para el mundo.